La verdad que cada vez estamos más conmovidos, vamos por muy buen camino, porque fue maravilloso la experiencia de todos estos días que vivimos en las islas. Entrar al cementerio, la visita a diferentes campos de batalla, cómo cambiaron los chicos su concepto, cómo preguntaban, cómo sintieron, los ejercicios que hicimos solamente de escuchar el silencio de los rosarios pegando en la cruz gigante. La verdad que es algo maravilloso, ellos mismos cuentan que no lo pueden creer la experiencia que han vivido. O sea que vamos por muy buen camino, eso es lo que más nos encanta. Y sobre todo cuando hay adversidades, como nos pasó, se nos suspendió el vuelo, había caras largas, no sabemos cuándo volvemos y se nos ponen las cosas por algo, las cosas pasan. Hemos llegado por suerte a la provincia, a Río Gallegos, donde se nos brindaron de pleno, se pusieron todo a disposición para que estos chicos pudieran llegar. Gracias a Dios podemos llegar todos juntos. Hoy estar en la casa de la gobernadora, que no abra las puertas, que nos ponga todo ese equipo a disposición para con la fundación y para con esta juventud, uno no lo hubiera pensado. Pero sin embargo Malvina es algo mágico, Malvina te une en algo que no lo podés creer. Para nosotros, ya sea Sonia o José, son los motores o la nafta de nuestro equipo, de nuestro auto. Ellos nos dan la energía que necesitamos. Y estar en la casa de la gobernadora, con el equipo que tiene, con José, con gente de la fundación, con excombatientes, la verdad que es maravilloso. El cierre de la conclusión es maravilloso. Hay que seguir por ese camino, de tratar de malvinizar de esta manera por la paz, de que hay que ir más colegios, más grupos, más alumnos, siempre de esta manera, de entender la historia, de comprender la historia, de entender que las guerras no nos conducen a nada. Que hay que buscar otro tipo de diálogo. Y mucho más, hoy sabiendo, después de 35, vamos para 36 años, donde esas placas tan feas y tan frías que decían soldado argentino, solo conocido por Dios, a partir de un trabajo maravilloso, hoy ya empiezan a tener nombre. Hoy ya hay 88 de esas placas que desaparecen para poner el nombre y apellido como corresponde. Y una de esas 88 es la de José Honorio Ortega. Así que estamos más que felices.